Y para vos, querido amigo, allá en el cielo, estás tú Amigo, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Que eso no es todo, el día que tú partiste, camino al cielo, junto al Señor Y para vos, Sergio Amigo, te recuerdo cantando esta canción Querido, querido amigo Amigo, te recuerdo cantando esta canción Querido, querido amigo Amigo, hoy yo recuerdo aquel momento Que hemos vivido El día de tu cumpleaños Junto a vos Hemos brindado Amigo, te recuerdo cantando esta canción Querido, querido amigo Amigo, te recuerdo cantando esta canción Querido, querido amigo Amigo, te recuerdo cantando esta canción Amigo, te recuerdo cantando esta canción